Oiga, no se puede ir. Escucheme, no se puede ir. Pero vos estás loco, Chango. ¿Por qué? ¿Pero qué quieres que me vuelva a chamicar con los niños de la camioneta? No le estoy diciendo que se vuelva. Solamente tú, señor, espere. No, no voy a esperar, Papón. Espere. ¿Por qué me dice Papón? ¿Por qué me dice Papón? Porque somos unos tatuosos, Chango. Hace una hora que me estoy imparando acá. No, señor, hace 15 minutos que estamos acá y yo no le estoy faltando el suspeto. Yo no le estoy faltando el suspeto, caballero. Usted me está diciendo Papón. Sí, me está diciendo Papón, caballero. Oiga, no se vea la fuga, escúcheme. ¿Qué fuga? Me voy a dormir. No, espere, señora, por favor. Hágalo entrar en razón a su marido. Dígale que espere. Dígale que espere. No, Chango, no voy pa' nada. Ya que he comunicado a mis superiores, señora. Ya cuando vengan ellos, hablen con ellos. Escuchame, Chango, me estás diciendo que yo te chupo porque te soplo las caras. Yo no le estoy diciendo que está chupado. Simplemente le estoy diciendo que espere que se le haga un control de alcoholemia debido a que usted evadió el control policial. ¿Qué vas a consumir, Chango? Usted evadió el control policial. Ustedes están muy mal. Están entrados, Chango. Están entrados, sí. Están entrados. Si piensas que van a sumar puntos, ustedes van a ganar mucha plata. No, Chango, Chango. No, Chango. No, Chango. Yo solamente compro mi impunición. No, Chango. Espere, no se vayan. No se vayan, espere. Espere, por favor, espere. ¿Qué quieres? Venir a esposarles? No, Chango, no. Espere, yo simplemente te dicen que espere. Nada más. No, Chango, no. No. ¿Que le hace fácil un primo a las flores? Fácil, no. No, no. Se quiere, está. Fácil, monito. Como el Jaume le va a solicitar. Yo simplemente le pedí esos datos, nada más. Si se escribí, solamente que usted se me está yendo, ¿cómo quiere que yo actúe si se me está yendo? ¿Cómo vas a actuar, Chango? ¿Cómo vas a actuar si no tienes una pipeta? ¿Cómo podés actuar si mirá donde me venís a agarrar, Chango? ¿Me estás persiguiendo? Eso es una persecución se llama eso, que es persecución. Yo le voy a dar control, vine a ver la cantera. Vine a ver otra cantera, vine a ver la cantera. Vos estabas más atrás del control. Estabas adelante la cantera. No papito, estabas adelante vos. Adelante la cantera.